Desde la guerra civil del Donbass en el 2014, Ucrania buscó adoptar un sistema de estructuración militar occidental, que si bien le ha dado la capacidad de poseer personal altamente competente capaz de resistir mejor a los avances rusos, también es un problema a mediano plazo que lo puede llevar a un colapso militar. Como siempre se ha dicho, Ucrania es un gran heredero de las ideas de la extinta Unión Soviética, pero desde 1991 empezó a sufrir un grave déficit militar, que casi llevó a la desaparición de sus fuerzas armadas para la entrada del nuevo milenio. Es así como a raíz de la constante desaparición de sus 800.000 efectivos, que conformaban a toda su rama de fuerzas terrestres, empezó a adoptar diferentes sistemas de entrenamiento, que iban bajando de calidad conforme de caía su ejército. Para el año 2000, la filosofía de combate ucraniana seguía medianamente arraigada a las ideas soviéticas, imposibles de llevar a cabo con tan pocos soldados y armas disponibles, por lo que una pronta solución se encontró en formar a sus soldados como partizanos, con un entrenamiento básico y de muy corta duración. Cuando estallaron los conflictos en el Donbass, quedó claro que dicha doctrina no servía de mucho contra las fuerzas rusas. Los soldados se agrupaban a costa de la artillería, que los diezmaban con facilidad, se adentraban en combates donde su desventaja era notable, mientras la corrupción interna desabastecía los 180 mil activos que conformaban a las fuerzas ucranianas. Solo algunos meses después, Estados Unidos empezó a brindar asistencia militar a Ucrania para capacitar a sus fuerzas, y fue cuando el país ex soviético reemplazó su doctrina por una más occidentalizada, la cual le permitirá actuar con menos activos, pero con gran eficacia. La doctrina occidental estructuró el sistema soviético duro ucraniano, la cual omitía por completo una cadena de suboficiales operacionales, y los integró directamente para que fuesen capaces de actuar en torno a la visión de sus superiores. Así podían organizar movimientos defensivos u ofensivos que obedecieran a las necesidades de una operación. Los entrenamientos se hicieron más largos y extenuantes, con tal de que los soldados ucranianos fuesen competentes con cada arma que llegase del occidente, por lo que serían preparados para combatir en toda clase de circunstancias con el material que tuvieran a la mano. Ese entrenamiento, que llegaba a durar meses, dio como resultado a un ejército ucraniano altamente capacitado, incluso por encima de varios ejércitos europeos de primera categoría, pero trajo tras de sí un problema, pues es más difícil de reemplazar. Entre 2014 y 2015, de los 180 mil efectivos, solo 7 mil estaban bien capacitados, y aunque este número empezó a subir en los años posteriores, lo cierto es que las condiciones y la evolución del conflicto, dieron como resultado que cada soldado tuviese un gran valor, y si este era eliminado, la probabilidad de poner a otro en su lugar era baja. Hasta febrero de 2022, el ejército ucraniano logró acoplar el sistema de entrenamiento occidental, dado que operaba en una guerra civil con las milicias de las bombas. Así, su ejército, pese a ser inferior en número, contaba con una capacitación superior. Sin embargo, debido a que el entrenamiento ruso es considerablemente corto, Rusia puede poner a su disposición miles de soldados en acción en plazos extremadamente cortos, y es que su armamento tampoco exige un enorme conocimiento a comparación a Occidente. Por ejemplo, el sistema de manejo de los tanques soviéticos rusos es igual que el de un tractor. Por ende, si sabes manejar un tractor, puedes manejar cualquier tanque. Cosa totalmente contraria pasa en un tanque occidental. En ese sentido, por cada soldado que Ucrania ponga al frente, Rusia colocará 20 o más, y si el primero caiga en batalla, le costará semanas el poder reemplazarlo. Mientras tanto, los rusos por cada soldado que caiga, tendrán uno que tome su lugar en unas pocas horas o días. En este sentido, el entrenamiento ruso es mucho más pragmático, adaptándose a las necesidades de un conflicto de alta intensidad. Tal efecto lo estamos viendo, esa incapacidad de reponer rápidamente a las fuerzas es un fenómeno que Ucrania ya está sufriendo. Oleksandr, comandante de la 37ª Brigada de Infantería de Marina, en una entrevista con el New York Times, declaró que perdió muchos soldados al inicio de la contraofensiva, y que los nuevos reclutas, en el mejor de los casos, han quedado mentalmente destrozados. Para él, la operación tiene al fracaso, ya que ha criticado a Kiev por esta incapacidad de recuperación de tropas a raíz del cambio de doctrina. Esto al menos en el ámbito de la infantería, puesto que cada rama de las fuerzas ucranianas fue entrenada por veteranos estadounidenses y por cada especialidad, se prolonga aún más su entrenamiento. Por ejemplo, las fuerzas retransportadas o que podían cooperar con la infantería, le lleva a los entrenadores todo un mes el poder capacitarlos, y ahora dichas fuerzas ya no poseen un valor real en la guerra contra Rusia, debido a que, por un lado, son pocos efectivos con los que disponen, y por otro, por la dificultad que existe para reemplazarlos. Los tanquistas son otro problema, los entrenamientos blindados occidentales se logran en meses, siendo los conceptos básicos instruidos tan solo en uno, y el manejo y operación en dos. Si quieres formar una tripulación competente, hablamos de mínimo tres meses de entrenamiento básico. Occidente ha insistido en enviar tanques nacionales como los Leopard, pero si se toma dos o más meses, poder formar a cinco hombres para una sola unidad, es evidente que si lo destruyen, necesitas otros dos meses para reemplazarlo, no importa si el parque blindado y humano redobla las cifras básicas. A raíz de esto, es que se ha acelerado el entrenamiento ucraniano, a un máximo de cinco semanas. El ejemplo de esto lo encontramos hacia finales de julio, cuando un comandante ucraniano alegó que los AMX-10RC enviados por Francia eran buenos vehículos, pero no se ajustaban a las necesidades del ejército ucraniano, y que sus operadores aún tenían problemas para manejarlos, debido al escaso tiempo de entrenamiento al que fueron sometidos. Otro caso fue con los Leopard 2, donde algunos conductores se quejaron del problema que supone ponerlos en marcha, y que se les complica poder hacer los cambios de velocidad, dada su complejidad. En términos más generales, Rob Lee expresó, Se les dio una tarea difícil, tuvieron poco tiempo para entrenar con nuevos equipos y desarrollar la ocasión de la unidad, y luego se vieron envueltos en una de las situaciones de combate más difíciles. Fueron puestos en una posición increíblemente difícil. Aun así, los ucranianos han logrado acciones resaltables, principalmente al inicio de la guerra, donde afectaron duramente la logística rusa. Pero otorgar tanto valor a sus tropas en una jugada como la que está librando Rusia ahora, donde el tiempo y el desgaste tomaron los papeles de ataque y avance, se vuelve claro que por más tropas que pierdas, más difícil será continuar luchando. La experiencia no se consigue a la vuelta de la esquina. Aunado a ello, entre más tropas se pierdan, y entre más difícil sea disponer a otras, los entrenamientos se tendrán que acortar, las capacitaciones disminuirán su calidad, y Ucrania terminará regresando a su punto de partida. Y eso es precisamente lo que ha estado pasando en los últimos días. Funcionarios estadounidenses han declarado su preocupación de que los ucranianos, disponiendo de todo el material que les han entregado, no estén obteniendo los resultados esperados. Alexander, el soldado ya citado, explica que ha tenido fuertes discusiones con estos personajes, porque los entrenadores que se le han asignado a él y a su equipo, han luchado en otras guerras, que no se comparan con el conflicto que están librando. Dice lo siguiente, lucharon en Afganistán e Irak, y el enemigo allí, no es como los rusos. Y es claro, Afganistán fue una guerra simétrica en el que Estados Unidos y sus aliados enfrentaron a un estado en colapso, débilmente armado. Mientras tanto, la guerra ruso-ucraniana es una confrontación entre dos ejércitos convencionales, con una capacidad de movilización que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, y más recientemente, Siria. Hanna Maliar, también alega que poco ha servido esa capacitación si los rusos están bombardeando de forma constante. Eso es un bombardeo continuo por el que tienen que pasar a nuestros soldados, dijo a los funcionarios. Para ella, así como para otros altos mandos, la doctrina occidental ha sido muy buena, y no puede negar que el material enviado es una pieza clave, pero que dicha doctrina no se está ajustando a los tiros de guerra que están librando contra Rusia. Pero los funcionarios occidentales siguen alegando que esperaban más. En New York Times explican que anhelaban escuchar noticias extraordinarias de las 36.000 tropas que entrenaron en Occidente, con un avance vigoroso en las defensas rusas. Sin embargo, ya van dos meses y medio, y Ucrania hasta ahora tomó robotín, cuando, según el jefe del Estado Mayor estadounidense, ya deberían de haber cumplido sus objetivos. ¿Cómo llegar a la ciudad de Verdiansk? La OTAN esperaba mostrar que su modo de hacer la guerra no tenía igual, pero, dada la complejidad de esta guerra no fue posible. Colin Kahl, exfuncionario del Pentágono, mencionó que el éxito de la contraofensiva requiere que luchen de diferentes maneras, así lo señaló en una ocasión, y que para Ucrania cumpla su objetivo debe ser capaz de adoptar una doctrina u otra en torno a las circunstancias, aunque no todos están de acuerdo. Andrew Schwartz, miembro del Partido Socialdemócrata, dijo al periódico Der Spiegel que, la contraofensiva está fallando, Ucrania no tiene una fuerza aérea significativa para apoyarla. Para este personaje, así como para muchos otros, les ha quedado claro que los ucranianos podrán recibir todo el material que tenga sus países en almacenes, pero si uno establece una ventaja significativa, especialmente aérea, de poco o nada, valdrá ese material. No hace falta recordar todo lo que se ha perdido en las primeras dos semanas de la operación para reconocer la verdad detrás de esas palabras. Por todos estos problemas, el mando ucraniano ordenó el cambio de estrategia, donde pasaron de una posible contraofensiva de gran fuerza y velocidad a los pequeños movimientos que vemos hoy en día, cosa que también ha traído preocupaciones. Los funcionarios estadounidenses creen que esto podría crear más problemas, ya que su doctrina no contempla esta clase de movimientos. Los analistas de inteligencia británicos Ian Luca y Alexander Strunner están de acuerdo en que es extremadamente probable que resulten bajas masivas, pérdidas de equipo y ganancias territoriales mínimas. Independientemente de ello, en Estados Unidos aún sigue habiendo cierta esperanza de que la contraofensiva tenga éxito, ignorando los problemas ya planteados y las posturas contrarias que empiezan a ganar fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!